Como la H.J. No quiero hablar de los niños. ¿Llegamos a la H.J.? Sí, aquí las retas son con H.J. Sí, la H.J. ¿Llegamos a la H.J.? Es donde está ahí, ¿no? ¿No se puede hablar de los niños? Llegamos a la H.J. ¿Llegamos a la H.J.? Llegamos a la H.J. ¿Llegamos a la H.J.? ¡Llegamos a la H.J.? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!